¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer nuevamente coincidir para dar apertura a nuestro programa que venimos realizando de forma consistente desde los meses a la fecha. En esta ocasión quiero platicar acerca de ustedes de esta metodología tan relevante como es el BIM, BIM Information Modeling, y qué más, que de la mano de un experto de gran trayectoria que nos ha permitido, que nos ha conseguido un poco de su tiempo para platicar acerca de cómo se lleva toda esta metodología directamente en la aplicación de las compañías, de las empresas. Gracias. Estoy hablando en particular del señor Jaime Guzmán Delgado. Él es una figura del nombre de origen chileno que el día de hoy va a platicar con todos nosotros acerca de este tan apasionante tema que a todo el mundo nos atrae. Sean entonces cordialmente bienvenidos quienes nos hacen favor de acompañar a través de la transmisión vía Zoom y también a quienes nos están escuchando a través de las redes sociales, ya sea a través de nuestro canal institucional de Facebook, de Lincoln Talks México, el canal de YouTube y la página web directamente en el canal de live streaming. Bueno, pues nada, muy buenas tardes y saludo primeramente a nuestro compañero Jaime Guzmán Delgado. Muy buenas, creo que tengo el audio apagado. Listo. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya puedes activar tu micrófono. Ah, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Desde ya, muchas gracias, estimado Juan, a Lincoln Construction, todos en México y todos, como siempre, ha sido una larga lucha, trabajo, apoyar, ayudar, trato de responder de vez en cuando a todos dentro de los tiempos que todos, los tiempos nos apasiona mucho. Quiero darles las cordeles gracias a todos, sinceramente, los que están en línea, los que están en vivo, los que están a todos. Responderemos a sus consultas a medida que vayamos haciendo esto y que sea muy entretenido para todos, que esa es la idea, que nos apasiona, si nos metimos en el tema de construcción, nos apasiona, nos encanta. Y el aspecto de BIM, eso es lo que me provocó en mi generar todas estas soluciones, porque en CAD no se veía esto, sinceramente. No había mucha colaboración, no había mucha información, y el tema de BIM nos apasiona por lo mismo, porque hay más información, nos apoyamos entre profesionales, indistintamente la ciudad o el país, como lo digo siempre. Y es muy entretenido, es muy satisfactorio para cada profesional que alguien le responda dudas, consultas, problemáticas. Hay personas que quizás por temas de necesidad también necesitan trabajar, un apoyo y no hay nadie que le pueda responder. Y eso es lo bonito del BIM, que nos podemos colaborar, no importa donde estés, quizás no nos entendamos de alguna forma, pero eso es lo bonito de esto, colaborar, ser colaborativo, trabajo colaborativo. Ese es el trabajo colaborativo BIM que promociona, ayudarnos. Simple, sencillo, quizás son rutinas básicas, quizás son rutinas complejas, quizás sean rutinas súper básicas, pero de alguna forma ayuda al profesional a entender que estas herramientas están. Te doy las gracias a este amado Juan, te doy las gracias. Gracias, no, te agradezco igualmente el tiempo que nos dedicas esta oportunidad de coincidir, sé que estamos a muchos kilómetros de distancia, incluso hay temas horarios que nos separan un poquito, pero nada, siempre hay momento para poder interactuar con los amigos. Te voy a conceder el permiso de compartir pantalla para que puedas presentar tu información que tengas preparada. Sí. En este momento puedes compartir pantalla, tenemos 50 minutos para poder escucharte. Quizás tenemos algo poquito, lo más rutinario de siempre, pero siempre tratando de compartir y aportar un poco. Voy a compartir, voy a apagar mi pantalla por si se pega o algo y voy a, este, sí. ¿Está viendo mi pantalla? ¿O están viendo? Sí. Listo. Y honestamente se ve perfectamente y se escucha también. Adelante. Estamos atentos todos. Listo. Implementación BIM en empresas. Quizás ha sido muy rutinario en otros webinars u otras soluciones, pero debemos enfocarnos al concepto de BIM y que nos impulsó y que vamos también con mi estimado Juan también a hacer crear otros conversatorios próximamente. En esta oportunidad que nos compete, implementación BIM a empresas, a pesar de que sea algo, un buen complejo y bastante amplio el tema de BIM, porque nos involucra a todos, desde la señora que hace el aseo hasta la persona que trabaja, llega a su obra tranquilamente y el supervisor de obra, el administrador. Todos estamos involucrados. Contadores, marketing, empresas, quien vente esos temas, están involucrados todos acá. Aquí nadie se... deben sentirse prácticamente dentro de este sistema BIM, que es colaborativo entre personas, entre profesionales. No solamente es un modelo, todo parte por el modelo. Y a partir de eso vamos a ir generando soluciones e implementación para esta empresa que debe actualizar su gestión de calidad, gestión de estándares como empresa tradicional y adecuarse a estos nuevos sistemas que también se les viene actualmente y les puede ser de mucha ayuda. ¿Quién les habla? Yo tuve que especializarme por familia, tuve que especializarme qué es lo que era BIM en hospitales y adecuarme a las situaciones en ese tiempo, 2012 actualmente más o menos. Profesor de Estructuralia, a quien le doy un cordial abrazo a don Andrés Serrano también, director general de Estructuralia, profesor de Navisport y Robot Structural, instructor de Autodesk de 2015, certificado desde 2015 con ID respectivo. Uno de los canales BIM, 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 uno de los cinco canales BIM, actualmente referente por Plataforma de Arquitectura, junto con don Javier Aramenda, a quien le doy un cordial abrazo, que también es de chileno, parte chileno y parte español. Don Víctor César también, de México, que quiero que igual lo visiten actualmente. Y desarrollando proyectos a través de esta magia colaborativa del BIM actualmente, a quien le doy un cordial abrazo, a Escuela de Construcción Digital, también a Cristian Cabrera Mendoza, de Escuela de Construcción Digital de Perú, MST, a don Andrés Rivera, a Copergo y también al administrador Jorge Silva, también a Imagen Spa, la CNA Chile, que también los pueden apoyar, también implementando BIM. Y adecuando a sus proyectos en la CNA Chile, a doña Jessica Garrido Miranda, Cristian Díaz Rojas, a Vino Urbano, al arquitecto Joaquín Gómez Mella, a Sting, Ingeniería Estructural en Chile, con Sebastián Stiembler, 6HC Spa, con don Héctor Pérez, Ingeniero Civil Químico en Puntaneras, Universidad Católica, a Movic, también a don Marcelo y a todos los que nos siguen actualmente. En esta oportunidad quiero recalcar un poco cómo implementar BIM en una empresa. Tenemos siempre que trabajar en base a la metodología de trabajo conceptuales. Si no tenemos el concepto claro, de ahí para adelante, así como cuando el maestro, cuando llegamos a la obra, que no conocemos nada de construcción, si tenemos un buen maestro, nos va a provocar en terreno cero accidentes, libre de accidentes, que es lo que más quiere el cliente, que eso no sean accidentes los trabajadores. Y es por ello un ámbito colaborativo. Y pasa lo mismo en las charlas también, en recurrentes, en temas de seguridad. También el aspecto de seguridad también lo ha hecho ver. El aspecto del prevencionista de riesgo también debe adecuarse a estos temas. Trabajar en base a los modelos BIM que se crean y poder entregar mayores soluciones. BIM, BIM Information Modeling. Es un modelado inteligente de la edificación e instalación. Quizás es una palabra muy recurrente, pero conlleva una gran gama de profesionales que debemos adecuarnos a una obra y trabajar de forma colaborativa entre trabajadores, generar soluciones en base a un modelo virtual. Y es lo que nos compete en esta oportunidad. Trabajar de forma colaborativa. No importa dónde estés. Hay grupos. Y el ánimo es que también hayan más grupos, muchos más, en donde responderemos sus consultas. Y es lo que no pasaba cuando trabajamos tradicionalmente en CAD. Que nadie nos respondía en ninguna consulta, no había ninguna solución. Te cobro, esto te cuesta. No. BIM es un trabajo colaborativo. BIM es más allá de solamente un modelo. Es un aspecto colaborativo entre profesionales donde podemos resolver cómo genero una zapata de estructura, cómo genero un muro, cómo hago mi charla de seguridad con los profesionales, con un modelo virtual, en base a esto, para generar que el trabajador nuevo y el trabajador antiguo también se adecue y eduque también de igual forma a los nuevos profesionales actualmente de obra y trabajadores. Que están también, van a ver, un poco más abajo y que se va a ir impulsando también en los futuros profesionales que debemos adecuarlos. BIM es un cambio de paradigma que subyace en un cambio en el modelo de negocio y el sistema de productivo. cambia las herramientas y la forma de trabajar. Y por lo mismo, porque cambia la manera de trabajar. Ya no somos tan posesivos de la información. Actualmente entregamos mucha más información, no solamente en el modelo, sino que a consultas y respuestas, como lo dije anteriormente. Nuevo flujo de trabajo. La actitud frente a los cambios tradicionales por metodología de trabajo colaborativo. Y la resistencia al cambio también lo van a ver. Y en base a esto, los procesos fuertemente jerarquizados al cambio de un proceso en donde la prioridad es la interoperabilidad. No importa si estás en España, en Perú, en Colombia, te vamos a responder. Y esto es la magia del BIM. Es una información y ante dudas y consultas te vamos a responder. Lo que no se estudia tradicionalmente en CAD. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a pasar a los conceptos del BIM. Porque nosotros, o todos, partimos no conociéndolo todo. Debemos conocer conceptos básicos. También somos jornales, somos ayudantes de alguna forma en una obra que no conocemos. Salimos de una universidad y no lo conocemos todo. Debemos aprender de buenos maestros, pero buenos maestros. Y que nos instruyan de tal forma que no nos accidente. Porque si el maestro es malo, nos va a accidentar. Y ese costo nos va a repercutir en que el perfil profesional de esa persona también va a influir también más adelante en el tema de contrata. Entonces, BIM reúne a todos los actores dentro de un proyecto de forma simultánea en tiempo real. Asegurando el costo de la inversión del cliente o de mandante. Inversionistas, mandantes en conjunto con sus profesionales de toda la organización forman parte de un proyecto de renovación empresarial para hacer desarrollo bajo procesos de control y análisis. Aquí no me quiero enfocar que BIM es para, pretendiendo, aumentar la ganancia del cliente. El BIM se enfoca en el proyecto de construcción. No lo quiero desligar del tema. El BIM aporta al proyecto de construcción, no al mandante. No es lo que el cliente pida. Vamos en conjunto para armar ese proyecto. En conjunto, generemos la solución y salgamos libre, libre cero accidentes. Cero que eso promueve, es una potente herramienta para cada empresa, que su empresa tenga cero por ciento libre de accidentes. Cero por ciento porque su cultura de seguridad también, y en base a los modelos, también promueve a que muchas más empresas llamen a esa empresa, llamen a las profesionales, llamen a que se adjudica totalmente y que están capacitados para hacer ese proyecto. Entonces, dicho esto, en el mercado existen diversos software, diversas herramientas, las cuales se utilizan de acuerdo a una línea de negocio de la empresa, tanto por su diseño, ventajas, costos que este posee. Pero no así la asistencia técnica que ellos poseen. Es veraz o consecuente con las personas de cada empresa. Claro, yo puedo comprar una licencia en Tecla y la o en Revit o en Synchro, Advanestil o si hay ingeniero o presto, pero estas personas quizás nunca han creado un proyecto real en obra y lo han aplicado totalmente correcto. Entonces, es necesaria la autocapacitación. Es necesaria. Y haberlo aplicado en alguna obra, de al menos, no se exige mucho, por lo menos alguna población de 200 casas, una casa, aunque sea una ampliación de algo. Todo eso repercute en tener algo de experiencia y elegir el software adecuado. Sé que hay muchos programas adecuados, no le vamos a hacer mucha publicidad a todo por mí, o porque no es la idea, pero es el ánimo del BIM, de promover la auto... autodeducación, como siempre. Porque esto nos encanta, porque esto nos promueve, porque esto me llena. Sí, yo me siento atraído en generar unas mejores soluciones a mi empresa y al proyecto y poder generar que esto es lo que me motivó y esto es lo que yo quiero. Porque yo estoy en construcción. Quiero lo mejor de construcción. Vivo, amanezco todos los días, despierto en la mañana, voy en la mañana, voy a mi obra y también cuido a mi amigo, mi compañero de trabajo también, por lo mismo, para generar más soluciones. La asesoría de demostración y la experiencia en proyectos reales de construcción en estos productos es más válido para decidir una compra y posteriores usos. Por lo mismo. Podemos manejar perfectamente el software, pero si no tenemos experiencia en obra y también la gente en terreno no nos reconoce porque no trabajamos con ellos desde muy abajo o desde intermedio o desde algún, desde una situación, a pesar de que sea no grande, quizás menor, algo pequeño, una ampliación de una casa, algo, pero implementamos de alguna forma estos software para mejorar la planificación, mejorar el aspecto constructivo, mejorar la entrega, mejorar la calidad del producto es un ámbito a conseguir. Entonces, tenemos diversas metodologías diversas porque también tenemos que leer y entender el mismo lenguaje en base a ello, siguiendo el proceso constructivo de lo que debe tener una obra. Levantamiento de terreno, fundaciones, cálculo estructural, arquitectura, en base a ello, generar metodologías de trabajo en base a la experiencia y lo que usted entiende y en base a ello, crear estandarización de procesos, levantamiento de procesos, integración de diseño y construcción, generación de guías y estándares, desarrollo de proyectos dentro de su empresa y mejorar lo que ya tenía tradicionalmente, generar reingenierías, reposicionamiento, relectura, reescritos, reescritura de su empresa y generar estatus para adecuarse a estos sistemas, formación de capital humano, capacitación al cliente, porque muchas veces el cliente no sabe lo que pide, a pesar de que ya están saliendo actualmente algunos estándares, trabajadores capacitados, programas de pregrado, progrado, certificaciones, apoyarlos con modelos a trabajar, vuelvo a reiterar, capacitación al trabajador nuevo, al trabajador que ya tiene experiencia y que él también apoye al trabajador nuevo, no que se burle de él, porque he visto muchas empresas que los trabajadores que tienen mucha experiencia también se burlan de los que llegan nuevos, no, no debe ser así, en tema de BIM, eso es lo bueno de esto, que nos apoyamos todos en obra, y yo no quiero salir al día de mañana que mi compañero de trabajo se accidente por culpa de porque no le dije, porque no se ajustó su cinturón, su arnés, todo eso, nos dieron una charla con unos modelos 3D y te accidenta, entonces algo está pasando y todo eso va resolviendo en estos temas, entonces normativo contractual, desarrollo constitucional, organización, marcos legales, desarrollo, estandarización de componentes, fomentar una generación de librerías de componentes, está ahí, hay mucha más información de lo que no había de forma tradicional en CAD, podemos responder, sí, te metes en un foro, te responden a los dos minutos y tienes la solución, lo que te lleva cinco horas, alguien te lo resolvió en uno o dos minutos y vas a la hora y entregas su solución o la haces tú mismo, ciclo 10 del proyecto, construcción y operación y mantenimiento, a lo que nos lleva unos completos temas de mantenimiento y planificación, también con personas competentes, le mando un corte alabazo a don Héctor Tito Silva, a mi compadre Héctor Silva, también planificadores muy buenos, a don Guillermo Petersen, también, excelentes planificadores de años, porque se dedican a hacer planificación de mantenimiento, especialistas, herramientas BIM, formatos abiertos, quizá, IFC, FX, adaptación de herramientas, de acuerdo al contexto, todo depende de si utilizamos los formatos abiertos, que también es un tremendo dilema actualmente también, porque hay que entrar muchos parámetros y quizás no hay mucho tiempo para ese profesional, para muchos profesionales, entregar todos esos parámetros actualmente y también entraremos una contradicción de tiempo y costo, ¿por qué? porque, evidentemente, necesitamos entregar los ASVIL antes de tiempo y también generar las soluciones respectivas y que no nos van a esperar tampoco porque la construcción está, ya se está construyéndose dependiendo de la etapa en donde estemos situados. Interoperabilidad BIM, la interoperabilidad es la capacidad que tiene un producto o un sistema cuyas interfaces son totalmente conocidas para funcionar con otros sistemas existentes o futuros, eso sin restricción de acceso o de implementación, intercambio de información con sus parámetros, elementos coordinados. Podemos entregar la información necesaria, pero ¿en qué punto? En lo anteriormente dicho, tenemos muchos parámetros como IFC, pero el IFC todavía no está totalmente instaurado de tal forma. Entonces, trabajamos, sinceramente, trabajamos del archivo nativo porque es mucho más fácil, es mucho más rápido, podemos entregar la información actualmente ¿por qué? Porque nos repercute en que podemos poder y que nos paguen mucho antes que generar un IFC que nos va a llevar mucho tiempo entregando todos los parámetros que nos exigen y que nos vale incluso quizás de todo ese trabajo no vale nada. Entonces, debemos trabajar de forma lo más simple posible para generar las soluciones más prontas y al final de todo esto de interoperabilidad e intercambio es la persona que exporta. Si yo exporto mal un IFC el cliente no nos va a cancelar a fin de mes. a pesar de que le entreguemos todos los parámetros porque su personal tampoco está capacitado de esta forma para generar una interoperabilidad entre los software IFC F-E-X-D-R-B-T-E-W-U-G y generar y vamos a caer en un círculo vicioso que no vamos a poder salir. Entonces, es por ello este tema interoperabilidad. Trabajamos con el IFC que nos quieren pero no están hace años ahí como golpeando hace años. Trabaja en IFC pero que no es factible ¿por qué? Porque las personas no están capacitadas para generar IFC como corresponde y no entrega la información y se pierde la información en un software de presupuestos en un software de modelado un software de estructura y análisis estructural y seguimos trabajando de manera viciosa en el tema y no es eso. Debemos ser más colaborativos y por eso les podemos responder las consultas. Continúo. Para entender un poco mejor las dimensiones o qué es lo que es BIM debemos tener súper claro que todo el proceso de consultas desde que nacimos desde ayudantes hasta ser maestros supervisores administradores de obra gerentes dueños de una empresa o independientes porque ya conocemos un poquito de un tema debemos siempre pero siempre volver hacia atrás unos dos pisos más abajo de la escalera hacia arriba y buscar los conceptos en donde fallamos la entreprivada y la capacidad que tiene un producto o sistema cuyas interfaces son totalmente conocidas es lo mismo que le dicen todo es un proceso uno de no poder pero dentro de los profesionales que tenemos o los profesionales que quieren adecuarse debemos especializarse no podemos conocer todas las dimensiones pero por lo menos algo pero especializarnos en 1D 2D 3D 4D pero ser especialista en esta gama de 3D y ser especialista porque aquí nadie quiere un especialista de todo que conozcamos todo porque se va a volver una locura y nadie quiere una cara de trabajo seamos sinceros entonces de acuerdo a eso tenemos 10 dimensiones actualmente conocidas proyecto colaborativo el 1D ley transmisón pretende dentro de las propuestas tanto públicas o privadas que exigen BIM se realiza durante la idea diseño presupuesto del proyecto donde nace la idea donde nace la inversión que quieren construir el cliente o un terreno o un dueño de terreno que iría esto y en base a eso a ese diseño o o lo que pretende construir también se va a generar estos recursos también y saltamos a un 2D flujo de trabajo y el BIM plan se entregan procedimientos especificaciones hay que crear un BIM adecuado hay muchas empresas también que quieren de manera confidencial también generar su plan BIM de manera prácticamente confidencial para ellos las inmobiliarias eso es rutinario eso yo lo he visto también con varias empresas tanto nacionales e internacionales crear flujo de trabajo procedimientos especificaciones a pesar de que hayan estándares saltamos un 3D el BIM 3D el modelo 3D y la ID de información son la estrategia de implementación en un ambiente profesional y colaborativo serán propuestas y definidas por las plataformas respectivas todo considerando que ojo y vuelvo a reiterar es un proceso de ayudante así como nos como llegamos a la hora de muy niños de muy chiquitos a una persona con experiencia todo este proceso tenemos que y es lo mismo que nos da o así por lo menos lo veo yo o lo vi que son las dimensiones del BIM 1D 2D 3D 4D 4D planificación BIM 4D es la planificación de la construcción y de edición de interferencias se reunirán los antecedentes necesarios para la planificación en el tiempo del proyecto de un software pero debemos tener a una persona que sepa planificar que tenga experiencia que sea muy bueno planificando y es por ello tenemos que tener un profesional que siempre haya planificado ya sea con primavera o ya sea con project y que pueda tratar de capacitarlo ojalá para llegar a una field denominado y poder llegar al término de la obra con todas las simulaciones respectivas y toda la información que se produjo a través de este BIM 5D medición de presupuesto también aquí es un tema bastante recurrente yo igual aquí en esta oportunidad igual le quiero dar un cordial abrazo a Luciano Gorocito que es de Argentina que le está metido en este tema de BIM 5D también en medición de presupuesto que le salen unos presupuesto bonito excelente y se ajusta la planificación mediante codificaciones él incluso hizo un software también adecuado y en base a y creó un software también para aparte llamémosle hay otros como bueno como presto también que es muy adecuado que lo utilizan muchas otras personas yo sé que en México ocupan Opus pero no sé realmente todavía no he visto la interoperabilidad entre Opus y Revit o manejar un modelo BIM creo que todavía lo manejan separado también está de Perú pero para continuar con esto mediciones BIM 5D las mediciones presupuesto genera de tal forma que se ajusta la planificación y poder generar y actualmente y eso lo vi yo con Doña Rosa Elena de México en el aeropuerto de México que se cerró bueno lamentablemente Doña Rosa muchas felicidades un cuarto de abrazo desde Chile que se cerró el tema pero estaban facturando todas las partidas a través de Presto junto con los modelos en tecla y facturaban también en base a esto y es una realidad y va a ser una realidad actualmente quizás no se ha escuchado totalmente estoy dando luces por si acaso y con eso asegurar la inversión controlar los costos que no se dispare el presupuesto ya estimado del cliente o del mandante ya sea público o privado y que esto se entreguen justo a tiempo facturables en base a los modelos ya vamos a llegar a un tema que es el 6D que es la energía de eficiencia sostenibilidad seguridad y salud que es la integración del modelo de sus especialidades intercambiar parámetros pero este es un tema que no es mucho mío pero si va bastante relacionado con factores de clima sustentabilidad porque igual van a ver dentro de la obra situaciones en que el BIM no puede controlar el transporte se cae o se estrelló o el camión también se estrella o por una lluvia o una nieve se volcó simplemente o por una lluvia muy intensa o una nieve también no podemos seguir trabajando entonces el plan el plan de acción para esa empresa es va a tener que planificar su actuar porque no va a poder entregar de acuerdo a la programación entonces hay cosas que BIM no puede solucionar porque el factor clima le puede suceder aguas que se llenan lo que mucho he visto también que queremos colocar algunas fundaciones o fundaciones en algunas situaciones y de acuerdo a la mecánica de suelo o el estudio de suelo también tenemos que colocar pilote porque no aguanta el terreno o porque estamos hormigonando y se nos llena el agua en algún punto llegan camiones y eso no estaba previsto dentro de la planificación ¿por qué? porque creemos que dentro de nuestros especialistas nos entregaron una información factible la cual no es así entonces seguimos redundando en este tema entonces pero para no y hablo de esto asegurarnos que la información es viable para no generar más costos o retrasar la obra e incluso también asegurar la seguridad del profesional porque incluso puede estar excavando cualquier cosa y se pasan un montón de situaciones y eso no lo puede controlar el BIM BIM CTD gestión de infraestructura gestión de activos muy importante la entrega de la información final estará acondicionada con el Asfield una pregunta muy frecuente que debemos entregar al final del cliente también y que actualmente con BIM debemos entregarlo al finalizar la obra no después que se hacía antes ya terminé la obra ahora vamos a empezar haciendo las BIM ahora no no señores ahora se entrega al final de la obra un abrir completo con un seguimiento conforme al cliente acepta el entregado le ayuda a diagnosticar las mantenciones porque ya hemos visto anteriormente que nos ayuda el BIM pero debemos ser colaborativos debemos trabajar en conjunto diagnosticar generar soluciones y no es no estoy generando un tema de nerviosismo acá nos compete porque nos apasiona ayudarnos nos apasiona generar soluciones nos apasiona que entregar unas mejores soluciones en obra tal cual con menor análisis en riesgo profesionales sin accidentes reposiciones infraestructura detección de interferencias a tiempo entonces entregamos una BIM conforme a tiempo esa empresa lo van a llamar todo el tiempo 8D aspil real niveles de Lodi Lloyd los flujos cambiarán conforme una revisión general de las entregas finales de ejecución para la toma de decisiones con el uso de herramientas y profesionales deben entregar usted cliente debe entregar a sus profesionales actualmente o por lo menos los que tengan más de confianza y que genere esa proporción y que todos se sientan libres de ayudarse y apoyarse siempre hay muchas personas que quizás contraten servicios menores quizás servicios de bajo costo pero le va a repercutir en que va a tener una mala imagen como empresa y no lo van a llamar 0% de accidentes libres entrenados eso llama mucho la atención Lean Construction conforme a la metodología de trabajo empleado se establecerán mejoras continuas siempre hay un desarrollo de mantenimiento y ya como ya tenemos lo que nos salió en la etapa 3D 4D y 5D ya tenemos el valor de lo que nos va a salir en próximos años esa construcción entonces tenemos el modelo tenemos la construcción tenemos o sea tenemos todo en base al modelo la planificación las personas que estuvieron ahí y si no están y tenemos las herramientas para volver a capacitar a una persona que quizás no tiene las experiencias necesarias o las competencias necesarias pero ya como tenemos esas fases y esa información podemos capacitarla y también que esa información también sea libre para ellos para que no sea accidente para que llegue libre a su obra llegue contento a su casa entregar lo que todos necesitamos o sea está este tema y eso es lo bonito del BIM que siempre nos apoyamos siempre nos ayudamos siempre yo cuando partí con esto yo ni siquiera sabía lo que era BIM me vine a dar cuenta en hospitales y me vine a dar cuenta que lo exigían que esto que era un modelo 3D no no era un modelo 3D era un aspecto colaborativo 3D interesante bonito expliquémoslo a los demás debemos aportar debemos apoyarnos BIM 10 construcción industrializada la productividad y costado que conlleva serán embarcados conforme a la etapa de ciclo de vida con la documentación estándar de explicación y normativa entregada por especial tradicionado revelado por desempeño y ejecución con la protección gestión LIM entregada final del proyecto y eso lo que quiero marcar en un rato más abajo las metodologías de trabajo BIM tenemos introducciones para cuando usted pide un curso de BIM no se engañen que no le enseñen solamente Revit trabajo colaborativo entre personas entre Revit trabajo entre profesionales un ingeniero prevencionista un técnico prevencionista un mantenimiento de esos trabajos de retiro conversar con ingeniero civil sanitario ingeniero civil estructural eso es un curso BIM no que le enseñen un software en específico un curso BIM se basa a varios software y con personas definitivas para crear ese curso BIM introducción conocer su característica agentes conocer el proceso de construcción conceptos básicos vuelvo a reiterar si no tenemos los conceptos básicos no vamos a entender por ningún lado lo que es un curso BIM llámese el software o lo que el software que le están enseñando y tampoco trabajar con entre profesionales tampoco y que esos profesores también tengan experiencia a lo menos de dos años en una obra podrás vuelvo a reiterar podrá conocer el software en su totalidad pero si no tiene experiencia en una obra haciendo una casa o haciendo algún edificio a lo menos no le están enseñando BIM conceptos básicos nivel de desarrollo uso del BIM porque después se va a enfrentar a la obra y en esa obra quizás hasta lo echen lo lo saquen de la obra porque conoce el software pero no tiene experiencia en obra entonces aquí BIM implementa se enfoca en el proyecto y las personas que sepan de construcción AutoCAD cualquiera maneja AutoCAD yo he visto señoras en obra que manejan AutoCAD a la perfección y cualquier dibujante experto ha salido con 100% de puntaje de muchas universidades y manejan mucho más AutoCAD que de esas personas pero en tema de BIM necesitan profesionales que conozcan de construcción que sepan construir y ahí se adecúen a la herramienta y entiendan los conceptos primeros y los niveles de uso y los roles donde me quiero especializar en base a ellos no todo especialícese en una en una solución documentos para qué para qué para generar documentos plan de ejecución exposición del estado de BIM organizaciones herramientas y después ver las licitaciones a qué nos conlleva con todo esto quién puede hacer BIM pues todos todos los agentes estimados todos los agentes pueden hacer BIM y todos están involucrados como vuelvo a reiterar desde la señora que hace la CEO desde la señora o alguien que pasa por la esquina en una obra mira esto me gustaría que fuera así si integremos todo en la parte ojalá en la parte de anteproyecto y y que todos participen en cómo quiero mi hospital cómo quiero mi edificio cómo quiero esta organización cómo quiero esta infraestructura esta calle este edificio y de acuerdo a eso generar ciertos tipos de soluciones entre posicionales entre arquitectos ingenieros y vamos viendo las respuestas lo que en CAT no había y esto es lo bonito del BIM que podemos todos participar en esto y no importando la ciudad y el país problemas en fase tradicional del BIM poca comunicación entre los agentes que intervendrán en la construcción y roles que intervienen es por ello que la implementación BIM a empresas y ahora me enfoco al tema de implementación el aspecto colaborativo entre especialistas amuntado el concepto BIM el uso de herramientas puede involucrar que los profesionales o actores se interren más rápidamente para el desarrollo de un proyecto en específico para capturar la esencia de lo que implica trabajar BIM que su fuerte el aspecto colaborativo sin esconder la información y que los datos son en tiempo real nunca más esconda la información si usted sabe transmítela a los más profesionales esto es BIM por eso hay grupos que les podemos ayudar y si no les quieren darle una solución vayan a mis grupos vayan a los grupos que están ahí les vamos a responder sin ninguna duda sin ningún costo y quien le cobre lo eliminamos del grupo y listo y se acabó eso es lo bonito de BIM que nadie esconde nada si usted tiene un tema un problema en arquitectura si tiene un problema en ingeniería no importa si es estudiante si es maestro ayudante o no obra supervisor si es que está iniciándose nada olviese eso ya se acabó implementación bien empresa es necesario y están en la plataforma están ahí falta solamente ayudarlos que también me vi en ese tema cómo me meto en un problema cómo veo un proyecto real de construcción cómo genero soluciones cómo veo y ayudo a los demás mercado público Montocel Prodap en Perú Compranet en México Psicop Argentina Colombia hay muchos portales donde están las licitaciones públicas y puede extraer información de manera loggeándose y rescatando la información de acuerdo al proyecto que quiere licitar o querer estudiar y poder ver todos estos temas entonces de ahí va a analizar y ver si usted maneja el tema de planificación si usted ve el tema o usted es cliente o usted es inversionista hagamos un tema una implementación BIM de acuerdo a lo que solicita estos municipios estas instituciones en su ciudad o país y vamos a entender mucho mejor y poder ayudar a más profesionales de acuerdo al BIM la aplicación de estos procedimientos colaborativos que no existen en la industria de la conducción serán de ayuda para los futuros profesionales entregándoles las herramientas tecnológicas más avanzadas de acuerdo a una metodología de trabajo que optimiza todos los procesos de un proyecto y de cómo gestionarlo vuelvo a reiterar no seamos egoístas con la información vivimos en un mundo que somos más colaborativos actualmente a pesar de todo esto lo que está sucediendo lo que pasa quizás que falta mucha más gente que se o te pagan te pagan por hacer esto o te pagan a mí no me están pagando por hacer esto a mí no me están pagando por el otro yo lo comparto porque me nace entregar de que está en la herramienta y faltaba información porque quizás a alguien le más le sirva y yo sé que le va a servir mucho esto intégrese a BIM porque BIM no es como que todos te esconden la información todos te negaban la información todos te decían que no no que mañana le conversamos no que otro día no hay grupos y mis grupos y redes o otros grupos también y le agradezco a Juan también que todos nos ayudamos a Juan Francisco todos nos ayudamos foros grupos como creo que soluciones tengo para esta resolución este estatus de acuerdo a la normativa de acuerdo esto es lo bonito de esta generación de BIM tengo 42 años y no dejo de sorprenderme lo lo apasionante y bonito y la comunidad que se crea el aspecto evaluativo no importa donde estés te vamos a apoyar y te vamos a ayudar y si estás en inglés o en francés o en alemán Google Translady y listo entonces de acuerdo a eso implementaciones fin reales quizás no lo conocía cuando bueno yo participé del examen de dos plantas de Metanex acá en Putanea hacia Estados Unidos había unos 3D no se manejaba no entendía que lo que era se manejaba la información de forma muy confidencial los bien hospitales también bien confidencial en otros proyectos pero de tal forma generar ese aspecto que ojalá muchos más profesionales mujeres también y también cortar el abrazo a doña Sandra de Colombia a doña María Lucrecia de Real de Argentina a Carolina Ramírez de España a todos mujeres dentro de proyectos de construcción ya es real quizás muchos lo ven como muchas cosas machismo feminismo no no colaborativo trabajamos entre personas todos necesitamos ese trabajito ese trabajo para crear más soluciones y estas implementaciones también van todos de la mano pero con experiencia en obra trabajando colaborativamente con experiencia con personas reales que podemos entregarles con quizás no es la mejor presentación de todas pero tratar de explicarles junto a ustedes unas soluciones y que estamos ahí y siempre estuvimos ahí pero quizás no sea lo más simple avanzado que no más experto pero de alguna forma apoyamos hemos estado ayudando entonces el entregar muchas herramientas a un profesional o a un cliente también y eso también lo he dicho muchas veces no asegura su carrera profesional o que entienda de lo que desea conseguir en base al BIM la constante práctica aplicación de estas herramientas ser un integrante activo desde el primer minuto en una empresa o su propia iniciativa vuelvo a reiterar estas herramientas van enfocadas al proyecto no a la empresa o al cliente o cliente o llegar más al cliente no entregar un proyecto y que nuestros compañeros de trabajo también salgan mucho mejores y que salgamos al final del día a compartir con lo mejor con lo mejor con nuestras familias es súper simple y después mensualmente y sentirse orgulloso de que nos entregan y nos pagan por un trabajo bien hecho porque nadie se accidentó cumplimos el paso de tiempo nos entregaron incluso hasta un bono extra por cumplir ese plazo eso es muy potente también el trabajo lo motiva mucho eso bono de seguridad bono y a fin de mes una platita extra su bono mensual su platita al a fin de mes es un tremendo logro es un incentivo es un plus de decir si voy a continuar con esto entonces le otorgarán por si solo su objetivo y metas del cual ha considerado su especialidad ideal me encanta ser sanitario me encanta ser estructural me encanta ser arquitecto paisajita me encanta ser arquitecto en hospital me encanta ser conlleva es una usted cliente que usted es dueño de empresa siéntase con toda la intención de a través de esta charla y este video de generar a sus trabajadores esta potencia este incentivo también para sus trabajadores porque los profesionales van a trabajar de tal forma que usted que era muy pesado que era muy arrogante muy y debía decírselo con delicadeza y generar ese bono va a generar una le aseguro que va a tener una mejor potencia en base al PIM y con todos estos aspectos colaborativos y trabajo en obra y con personas respetables generar mejores soluciones para su empresa y va a crecer personalmente y como empresa también el profesional tradicional existente trabaja solo y no necesita de nadie no es colaborativo oculta información y no la comparte no entrega asistencia técnica ya que puede afectar su puesto laboral el profesional BIM trabaja en conjunto con otras personas online o in situ en tiempo real puede crear su propio negocio rápidamente posee diversas vías para desarrollarse y desenvolverse entre que asistencia a quien se lo pida sin compromiso ni tabúes espero que le haya gustado esa frase el profesional que pretenda realizar BIM a una serie de profesionales de formación debe poseer a lo menos dos años o cinco años de experiencia laboral como mínimo en obras de construcción BIM implica conocer de construcción y plasmarla en una serie de programas en conjunto con profesionales o estudiantes que conocen de su especialidad y trabajar también con otros profesores de otras carreras en un proyecto BIM en su misma casa me he visto en muchas universidades que les promueven hacer un modelo de fantasía diciendo que estos profesores no tienen la menor idea oiga que trabajen que hagan el modelo de su propia casa donde viven es súper simple y que entreguen eso y con las factibilidades con las factibilidades que pide el municipio está inscrito en la MUN y tal es súper fácil o sea hay producciones que parece que no tienen la idea del concepto BIM venden un software venden la institución no deben caer en eso debemos tener profesionales y profesores con experiencia en obra y que tengan claro lo que es BIM BIM trabaja en base a proyectos reales por lo tanto es indepensable trabajar o iniciarse a partir de un proyecto real muy simple por ejemplo tu propia casa es un proyecto real y se los dejo a todos los profesores que enseñan cursos BIM y que dicen que sus alumnos trabajen en un proyecto de fantasía no trabajen en un proyecto real y entregan eso y los profesores también adecuarse en base a ello porque BIM porque después estos estudiantes van a salir a la obra y deben entregar soluciones concretas en base a un proyecto real señores profesores adecúense para tener un bien exitoso vamos a tener siempre la misma perspectiva de lo que he dicho anteriormente tenemos interferencias rechazo a los cambios entregas atrasadas personal sin capacitación descoordinación irresponsabilidad aquí debemos irresponsabilidad tenemos que tener responsabilidad he visto proyectos también que hay BIM y no se entregan a tiempo pasan dos o tres años hay retrasos algo pasa señores su BIM no fue vendido de tal forma los contrataron por tema aquí en Chile le llaman tema de marco pero bueno responsabilidad solamente es su empresa la que está cayendo de ahí para abajo que ofrecieron cosas que no son factibles y no son realidad desorden hay excusas hay mala funcionalidad reuniones tensidas los trabajadores se les accidenta con un modelo entregas atrasadas accidentes laborales conflicto entre especialistas especialistas que de la noche a la mañana me pagaron me mando a cambiar de vacaciones no respondo a nadie para tener un bien exitoso señores confiabilidad trabajo colaborativo coordinación estrategia de negocio cooperación planificación liderazgo ser interactivos tener compromiso asegurar su gestión de activos calidad motivación y por sobre todo cero accidentes problemas comunes y el trabajo colaborativo tradicional trabajar por sí mismo trabajar dentro de una fase y asumir el yo soluciono mis problemas resolviendo lo que me han pedido y lo dejo ahí para pasárselo a otros yo le paso una información a los que vienen detrás y me lavo las manos lo que me produce que rara vez la información llegará consecuencia en largo año hora excesiva trabajo por el mismo sueldo reuniones prolongadas de planeamiento sin ningún fin el profesional asume un sueldo a fin de mes lo que despreocupa su interés de crecimiento educacional y profesional a su vez y así mismo su proyecto a la misma empresa yo no me preocupo porque tú lo haces entonces BIM nos promueve BIM comunicación más colaboración más coordinación es igual a personas más profesión para la forma señores pongámonos al día pues coloquémonos ante las soluciones y que el día de mañana no queremos lamentar un accidente de muchos amigos que se nos han ido actualmente de trabajo como hay un trabajo a lo largo de tantos años y me condicionó también a que BIM era es no era es una buena intención de que compartamos todos de que seamos más colaborativos de que no lamentar el día de mañana llevarme esa pena muy grande y de que si no se lo dije debo decírsela a pesar de que se le moleste y trabajar también de acuerdo a eso y a pesar de que le molesta al arquitecto a pesar de que le molesta al ingeniero a pesar de que le molesta al técnico a supervisor a la administradora a la señora trabajar colaborativos somos un matrimonio señores digámoslo así somos un matrimonio en donde debemos ser colaborativos y a pesar de las vicisitudes del día así como llegamos a la hora también debemos salir tranquilamente a compartir con lo mejor del día con nuestras familias con un aspecto colaborativo y ese es el ánimo también de impulsar estas implementaciones de acuerdo a los especialistas profesionales que tengan experiencia tanto en el software y también haberlo implementado de alguna forma en una obra de construcción vuelvo a reiterar podemos manejar mucho software pero si no lo hemos implementado en una empresa en un proyecto pequeño mediano grande da lo mismo BIM no es solamente y vuelvo a reiterar para terminar un poco la frase BIM no es para proyectos grandes eso ya se ha recalcado reiteradas veces no es para hacer un edificio un hospital solamente para hacer casas para hacer edificios para hacer lo que se le imagine pero siempre colaborar entre profesionales crear flujo de trabajo crear una implementación que software voy a ocupar desde el anteproyecto etapa 1 etapa 2 compra y licitaciones etapa 3 todo eso lo podemos ver de acuerdo a las licitaciones y ver lo que les dije anteriormente ver las bondades que nos entrega y que la formación estaba ahí pero quizás nadie se lo dijo quizás nadie se lo reiteró porque estaba ahí pero nadie lo analizó no estaba en un estándar no estaba en un tutorial no estaba barajar un sistema de flujo de cómo debo llevar esa implementación BIM de acuerdo a este software genero las consultas genero un informe genero un RDI converso con el ingeniero converso con el arquitecto envío correos y generar soluciones y sí o no o sí o no y pasa y sí o no y llegamos a la etapa y entregamos las BIM listo todos contentos y todos felices y entregamos y aquí incluso podemos entregar hasta un 30% del presupuesto oficial inicial pero de acuerdo a un control yo lo lamento mucho pero si no hay control de acuerdo a esto no se va a generar ese 30% de lo que se generó en el presupuesto oficial un 30% de extra de ganancia del 30% porque no hubo control porque de acuerdo a esto y digámoslo así hubo siempre se exagera un poco el valor y después al final de la obra hay un 50% más de la obra entonces no hubo un control y de acuerdo a un seguimiento y control en base al BIM podemos catalogar con un código y mensaje acá integrante un presto con Revit con Excel con Project y todos no generar un presupuesto y costo y un código y los balances y de acuerdo a la análisis y si que hubo también generar cierto reporte también de quien solicita dinero o quien no y generar ese 30% de valor de ganancia para esa empresa y eso les va a encantar yo se lo aseguro que les va a encantar porque yo ya lo he hecho les doy las cordales gracias por su atención y su asistencia soy Carmen un más delgado mi manager en Chile les dejo la palabra a Don Juan y muchas gracias por su asistencia me quedo libre ante sus dudas consultas o preguntas en un minuto si me pueden esperar en un minuto claro que sí este Jaime pues muchas gracias la verdad ha sido una transmisión muy interesante porque ha abierto los ojos digamos de lo que es realmente una implementación en todos los sentidos desde la parte educativa hasta lo que es la vivencia propiamente ya en un proyecto de empresa y hemos separado lo que muchos consideran el día de hoy es BIM muchos piensan todavía que es un software pero pues no es mucho más que eso y tú nos has explicado de una forma muy clara quisiera hacer en este momento una invitación a los participantes en esta sesión igual quien nos está observando por YouTube por Facebook si hubiera algún comentario que expresar para el ponente con todo gusto podemos hacer uso de los micrófonos en este momento pueden reactivar sus micrófonos sin ningún tipo de problema adelante quien quiere expresar algún tipo de comentario o alguna duda Buenas noches mi nombre es Roberto González yo estoy en Argentina y quisiera preguntarle si de alguna manera nos puede dar los links de esos foros de consulta que usted nos comentó durante toda la explicación de la implementación del BIM en empresas Muy bien Jaime ¿Nos da respuesta a ese comentario? ¿Aló? ¿Aló Jaime? Sí, aló 20 segunditos por favor para que me repitan la pregunta pero no lo acasé damos respuesta Sí hay que salir 20 segunditos por favor Muy bien en un momento damos respuesta al comentario de nuestro participante de Argentina de igual forma si algunos de ustedes quieren ir dejando alguna nota directamente en el chat de igual forma ahí también hacemos lectura de sus de sus preguntas o de sus comentarios ya por aquí veo una pregunta de Jesús Ricardo que lo vamos a hacer que lo vamos a comentar al ponente acerca del 11D o 10D muy bien muy bien bueno aquí en pantalla ustedes pueden ver todos los datos de contacto de esta sesión ustedes pueden ver ahí los links de los canales de divulgación que utiliza nuestro ponente pueden ver también su correo electrónico dado caso que alguna respuesta no se pueda resolver a través de estos medios por favor conéctense directamente a través del correo electrónico seguramente van a tener una retroalimentación más franca más lineal más directa muy bien en lo que regresa nuestro ponente también les comento de que esta transmisión está disponible directamente en YouTube y está disponible en Facebook actualmente manejamos un grupo de colaboración si ustedes quieren integrarse en ese grupo ahí también se sube la información voy a voy a tomar pantalla acerca de ese de ese momento de colaboración un segundito estoy tomando control de la pantalla y en lo que nuestro ponente se integra seguramente ocurrió algún imprevisto les voy a dejar este código QR que ustedes pueden ver en pantalla es la forma de cómo ustedes se puedan integrar directamente a el grupo de WhatsApp Belén Construction México para poder interactuar si ustedes quieren datos particulares un seguimiento más puntual con todo gusto hagan un escáner con su celular y con ello van a poder abrir inmediatamente el grupo de WhatsApp quienes ya están incluidos ya conocen un poquito cómo la dinámica pero quienes no pues van a encontrar aquí contenidos de interés van a encontrar networking van a encontrar programación de otros eventos similares y pues bueno la riqueza de la colaboración que comenta nuestro ponente sí bueno quito la pantalla y ahora sí este Jaime continuamos de favor sí nos preguntaba un participante argentina si vas a compartir alguna forma los links de los grupos de colaboración sí mi grupo de Facebook de YouTube también están libres van a quedar a través de este video se los hago a llegar todos nos respondemos eso es lo bonito de este el BIM que todos nos colaboramos todos somos partícipes si hay consulta o duda nos respondemos totalmente libre le respondemos todo o sea y me me encanta me encanta porque en CAD no sucedía eso sí es muy diferente hace un comentario Jesús Ricardo Pérez de México un tema genérico existe un 11D has escuchado algo de eso Jaime o solo hasta el 10D hasta el momento hasta el 10D porque ya hay mucha información entonces hasta el 10D creo que es mucha información la gente cuando yo me inicié como el 2012 en mi canal de YouTube y Facebook también era mucha información incluso para clientes también era bastante por decirlo así se sentían intimidados era mucha información mucha información que les transmitía entonces no, no, no no quiero mucha información yo quiero esto entonces tenían no sé si era miedo o no querían o porque no hay tiempo tampoco o sea dígamoslo así a veces tú también tienes tu trabajo también yo también tengo mi trabajo tengo entregar trabajo y también a veces no nos alcanza el tiempo entonces va por ahí mucha información los clientes se marean no quieren desligar tampoco quieren hacerlo todos ellos pero realmente tenemos que desligar trabajo tenemos que desligar trabajo si no no lo podemos hacer todo ya con tres pues muy bien muy bien tenemos a una persona perdón Jaime tenemos una persona de Alex que se llama Alex Morgir quiere activar su micrófono para hacer un comentario adelante Alex buenas noches buenas noches Jaime buenas noches Juan igual es un amigo gran amigo Jaime hemos colaborado igual yo soy de México soy de la empresa que ve todo lo que es BIM pero sé todo lo que es BIM guiándome he tenido como referente a Jaime sinceramente pero tengo una duda he visto que va de la mano LIM con BIM y pueden ser buenos aliados pero como se puede diferenciar en un proyecto en una obra para que no existe un conflicto de intereses entre LIM y BIM esa es mi pregunta muy bien adelante Jaime si LIM yo lo veo ahora con Juan LIM yo el tema de LIM yo creo que Juan es la persona más indicada para claro gracias Jaime si efectivamente ambas metodologías no están peleadas se complementan LIM se concentra más en la gestión administrativa en cómo garantizar un flujo continuo de procesos y de información y lógicamente BIM con toda la parte virtual y manejo de información nos ayudan a crear un match una sinergia muy interesante digamos que es un mismo ecosistema coexistimos nos relacionamos participamos nunca estamos peleados la idea es como bien lo comenta Jaime sumar esfuerzos de todos los involucrados muy bien una un último comentario de Carlos Javier o la barrera dice buenas noches a futuro cómo se desarrollarán los proyectos BIM Jaime y cómo evolucionar el sector de la construcción bueno hay bastante información hay están saliendo estándares que pueden descargar gratuitamente de plan BIM por ejemplo en Chile aunque no soy promotor de ellos también hay muchas guías de Perú que están también enfocándose con Capigo con Escuela de Constitución Digital también con Cristian Carrera Mendoza con hay hay mucha ahora está saliendo mucha información de estándares cómo manejar los roles que debemos estar dentro de este proyecto y un poco más más ordenado de cierta forma quizás no todos los parámetros porque son una brutalidad digámoslo así pero por lo menos entregar ciertos parámetros para que ese cliente pueda entender y ese entregable sea adecuado realiza los estándares 19.450 el estándar BIM de Perú de Colombia ahora en Colombia se está sumando Costa Rica creo que está Uruguay dentro de unos días también va a lanzar su programa BIM Brasil también se está México no sé cuándo no me han llegado los links tampoco pero creo que pero que está eso queremos ver ahí que tratar de de provocar de más que se comparta que se comparta de lo que se está haciendo yo sé que se está haciendo BIM en México porque he trabajado con le mando un corte de la barra a Humberto Burgos arquitecto que trabajamos con un tema en Monterrey y que se encuentra en Australia a Humberto y lo quiero mucho pero igual quedamos ahí quedamos haciendo cosas pero está ahí algo también en en Guatemala en en diversos lados hay información hay estándar hay información pueden revisar esos estándares y cómo cómo se van a desarrollar los proyectos BIM y qué profesionales también competentes deben estar pero sigue la misma sigue o sea quiero redondear un poco el tema que sigue el mismo proceso tradicional debo tener un profesional para hospitales por ejemplo se exige acá en Chile mínimo un arquitecto para que haya hecho hospitales siempre 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 como ocho años o seis años con tantos metros cuadrados el coordinador de especialidades también tiene que tener sus años no es un arquitecto es un ingeniero y los otros especialistas también y y va a ir todo de la mano en este proceso también de cómo hago mi proyecto BIM o cómo trabajo dentro o cómo quiero involucrarme dentro de este proyecto debo tener la experiencia debo tener la especialidad yo quiero hacer hospitales yo quiero hacer unas casas yo quiero hacer edificios pero tengo de tener experiencia y metros cuadrados también para hacerlo va por ahí un poquito el tema son las exigencias que pide no que lo diga yo sino que lo pide el Ministerio de Obras Públicas de su ciudad o país y eso es lo que le piqué anteriormente está en la base de cada plataforma de licitaciones tanto de Chile que es Mercado Público tanto de Perú que es de GOP en México también lo pueden visitar también está el Compranet está todo ahí sí es cosa de analizar un poquito y trasladar y crearse un esto es lo que quiero yo quiero hacer sanitario yo quiero hacer eléctrico yo quiero hacer arquitectura yo quiero hacer pero me he enfocado a una especialidad porque muy bien porque muy interesante porque ganarán mucho ganarán mucho ganarán muy bien se lo digo especialistas especialistas en eso sí sí les va muy bien ganarán muy bien por la misma línea de especialización que han tomado bueno voy a compartir pantalla si me lo permites Jaime vamos a dar ya un cierre protocolario de esta sesión estoy emitiendo a nombre del Inconstruction México un reconocimiento por la participación voy a hacer lectura el Inconstruction México otorga el presente reconocimiento con orgullo y honorabilidad a Jaime Guzmán Delgado por su valiosa participación y enriquecedora aportación como ponente en el ciclo de conferencias masterclass del Inconstruction México agradezco las experiencias compartidas Ciudad de México septiembre 2020 firma ingeniero con Francisco Pérez director general del Inconstruction México pues eso Jaime la verdad un agradecimiento pleno la charla ha estado muy interesante repito nos ha llevado desde los orígenes hasta la profundidad de cómo debe tomarse toda esta metodología por lo cual estamos gratamente agradecidos de tu tiempo de tu ponencia podríamos seguir dos horas más si quieres podríamos seguir dos horas no yo sé que ya es noche para ti en Chile hay horas de diferencia con respecto de México pero ya tenemos que hacer la sesión también por tema de ya de agenda te agradezco el tiempo que nos dedicaste y también a los participantes agradezco que han tomado la oportunidad de coincidir con nosotros ha sido una reunión muy plena han llegado muchos participantes tanto por las redes sociales como en la sesión que tenemos de Zoom y pues les sigo invitando que no se pierdan nuestras próximas ediciones donde traemos ponentes de la alta calidad como la que tenemos el día de hoy bueno por último Jaime para despedirnos danos unas últimas palabras un exhorto una motivación para seguir en este camino del bien pero por supuesto está invitado el segundo conversatorio bien en vivo con doña María Lucrecia de Real no lo puedo a ver si puedo compartir el pantallazo con doña María Lucrecia con Karina Ramírez arquitecta España México también está ahí un conversatorio bien libre para todos en vivo también el próximo 9 9 de octubre contigo con doña María Lucrecia con Amaray de México también que ella se encuentra es de México pero está en Berlín y con Cristian Cabrera Medoza Escuela de Construcción Digital barrio será muy entretenido con con la abogada Marcela Radano que también ve temas de construcción y alineado un poco con el tema de BIM también le va a ser de mucha ayuda le aseguro que le va a ayudar un montón más decimos va a ser va a ser una charla entretenida entre amigos del BIM con todos nosotros contigo contigo bueno sí doña María yo también participo ahí muchas gracias doña María Lucrecia arquitecta argentina de Canal de Panamá Carolina Ramínez de Presto prestema de Presto Amaray que está en Berlín pero igual es de México claro 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 bueno vamos a entonces como link sur México servir de vínculo si nos lo permites Jaime hay muy buenos eventos que tú traes y que estás programando con seminarios libres como como es este pero directamente organizados por por ti por tu organización y yo quiero ofrecerles a los participantes esta imagen donde pueden escanear con su celular y acceder al grupo de Whatsapp en el grupo de Whatsapp yo hago una réplica de los anuncios o de las de los eventos que Jaime va a estar este desarrollando así que con todo gusto si se registran a través de este grupo pueden entrar conmigo y yo los acerco a todos los eventos que Jaime Guzmán está desarrollando a nivel internacional muy bien pues cerramos la sesión nuevamente agradeciendo a todos los participantes que nos hayan dedicado este tiempo para esta charla acerca de BIM aplicado en las empresas y pues nada que no se despeguen del canal de Link to Exo México que en próximas sesiones estaremos trayendo ponencias de altísima calidad como la que estamos escuchando el día de hoy Hashtag Linko Structo México Hashtag Linko Structo México Gracias Bye